Música Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni te vencido Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que la olvida Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni te vencido Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que la olvida Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste muy bien con insistencia Pero te presento de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, malo querido Pero te presento de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, malo querido Música ¿Qué vale más que humilde tu orgullosa? 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 Si tú me odias, si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste muy bien con insistencia Pero te presento de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, malo querido Pero te presento de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, malo querido Querido Hola mi gente, mi gente hermosa De Norteamérica, de México de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa y de Japón, Japón, Tierra del Sol Naciente, Kimiko Onosawa-chan, Ohio de las Aimas, bien amigos, amigas y amigos, muchas gracias por su comprensión, vean a qué horas estoy empezando, pero ya saben, son problemas que se van dando, ustedes no tienen la culpa, pero sirvió que vieron, yo supongo que vieron el programa de Chalío Reyes, no, 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 Chalío Reyes no se mide con sus programas, la hora de Chalío y sus invitados, bien, pues ya estamos aquí en el programa de ustedes, Emilio, su magia musical y lo prometido es deuda, el viernes pasado, bueno, tuvimos fuertes problemas, pero como yo les he dicho, estamos mejorando para ofrecerles lo mejor, lo que ustedes se merecen y muchas gracias Miguel Montoya por estar aquí, porque nosotros nos programamos, el viernes pasado estuvo aquí, no pudimos hacerlo, pero muchas gracias por estar nuevamente aquí en tu casa, la M de México, la más grande, la que sí rifa, gracias Miguel. No, Emilio, gracias a ti, nuevamente me tienes aquí contigo en tu programa y me siento muy orgulloso de estar nuevamente aquí para todos ustedes, tratar de complacer en lo mejor que se pueda. Bien, pues ya estamos en Emilio y su magia musical, bueno, para empezar yo quiero mandar cariñoso saludo a este pueblo tan hermoso, Platón Sánchez Veracruz, Platón Sánchez Veracruz, ahí nací yo hace unos cuantos días, hace poquito, hace poquito, y bueno, ya que estamos en Platón Sánchez Veracruz, con mucho cariño, con mucho respeto, los saludos son para el doctor Marcelino Flores Nava, presidente municipal de Platón Sánchez Veracruz, y a todos y cada uno de sus habitantes, es un pueblo hermosísimo, tú ya fuiste alguna vez, ¿verdad? Alguna vez me tocó. Sí, cómo no, lo que pasa es que el dueto Los Almirantes, quiero decirles que ya tiene algunos ayeres, tenemos por ahí unos 45 años juntos, y en 45 años juntos han sucedido muchas cosas hermosas, lógicamente, como en donde quiera, hay contratiempos, por decir algo, ¿qué les puedo decir? Problemas de salud, problemas, pero a eso sale sobrando, cuando uno hace las cosas con amor, salen muy bonito, como lo estamos haciendo el día de hoy, siempre con amor, siempre con amor, siempre con amor. Bien, entonces, hoy 14 de octubre, yo quiero platicarles algo, hoy 14 de octubre, hace 36 años, que mi viejo lindo dejó este plano terrenal, y, pues, recordando todo eso, con el permiso de ustedes, yo quiero cantar para todos ustedes, pues la canción que nos ha gustado siempre, de, con todo respeto, quiero, donde quiera que te encuentres, la canción de mi viejo, en la cual, en programas anteriores, ustedes ya lo han visto, a través del AM de México, que incluyo un poema, que yo escribí en honor a, a mi papá, al negro, a mi negro, porque quiero decirles que tuvimos, tuvimos el privilegio de nacer con color, mi papá era un poco más moreno que yo, mi abuela paterna, mucho más moreno que mi papá, entonces, mi abuelita se llamó Emilia, mi tocaya, mi papá Inocencio Flores, pero todo mundo, desde que nació, le decían el negro, y a mí me decían el negrito, y es una negrada que qué bárbaro. Bueno, con mucho respeto, con mucho cariño para todos ustedes, y hasta allá donde se encuentra el negro de Platón Sánchez, esto es, se llama viejo, mi querido viejo, mi querido viejo. Es un gran viejo, mi querido viejo, que anda solo y esperado, y en la tristeza larga, de tanto venir a andar, yo lo miro desde el lejos, pero somos tan distintos, y es que creció viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas, alerto, un poco perdonando al viejo, yo soy tu sangre, mi querido viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas, alerto, un poco perdonando al viejo, Soy viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Aún recuerdo a mi padre cuando me daba el consejo. Aunque fruncía el entrecejo, lo hacía con tanto cariño. Pero como yo era un niño, pensé que lo hacía por viejo. No corra tan recio, mi hijo. Vea por dónde camina. No siempre ha de ser el precio, dijo, por cada rosa la espina. Todo mi tiempo estudiando, siempre muéstrame su cuaderno. Con aquella voz de mando, no me parecía tan tierno. ¿Por qué esta hoja doblada, este cuaderno al revés? Hoy solo sacaste un ocho. Estudia, súbelo a diez. Recuerdo como otros padres, por ejemplo el de mi amigo. Comentaba con sus cuates, mi hijo es el consentido y si quiere jugar lo dejo. Y yo, pensando en mi viejo, ¿será que la trae conmigo? Yo nunca le hago maldad. Yo siempre su consejo sigo. Pero es tan duro conmigo. Será cosa de la edad. Y al fin, pasaron los años. Papá, ya tengo mi novia, te la quiero presentar. Con mucho gusto, me dijo. Pero no lo olvide, mi hijo. Siempre dígale verdad. ¿Cuántas mentiras le ha dicho? No sé, pero son pocas. No haga las cosas a locas. Preséntemela como amiga. Y a ella nunca le diga. Que ella todo me lo ha dicho. Ese camino es severo. Lo he caminado mil veces. Y me dio tantos reveses. Que por eso ahora quiero decírtelo como amigo. Es mejor vivir soltero que dormir con enemigo. Él, él pensando a su manera, decía que sin lugar a duda. El noviazgo es borrachera y el matrimonio es la cruz. Él, siempre me dio su consejo. Siempre me inculcó bondad. Y en honor a la verdad, qué joven era mi viejo cuando tenía mi edad. Pues mi gente, muchas gracias, muchas gracias. Mi gente, ahí está esa canción, ese poema que se llama Qué joven era mi viejo de un servidor. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito la sensibilidad a un lado porque este programa no es para estar tristes. Ustedes ya lo conocen. Ya lo conocen. Aquí es para estar alegres y además ustedes saben que la M de México también es cultura y ahorita nos vamos también a la cápsula cultural. Pero antes el viernes pasado por lo que ustedes ya lo saben no pudimos cumplir con las peticiones. Lourdes, Flores, Medrano nos solicitó cuando salí de Cuba. Hermano, nada más. Bueno, María de Lourdes, Flores, Medrano para ti con los almirantes en la M de México en el programa Emilio y su magia musical. Nunca podré morir mi corazón no lo traigo aquí Ay, ya me está esperando me está esperando que vuelva a ir cuando salí de Cuba de mi vida de que mi amor cuando salí de Cuba me he enterrado mi corazón late y sin de la tierra porque mi tierra de la vida le da más de hoy llegar el día en que mi mano lo alcanzará cuando salí de Cuba cuando salí de Cuba de mi vida de que mi amor cuando salí de Cuba he enterrado mi corazón late y sigue latiendo porque mi tierra vital le da cuando salí de Cuba de que mi amor cuando salí de Cuba me he enterrado mi corazón cuando salí de Cuba cuando salí de Cuba me he enterrado mi corazón muchas gracias muchas gracias bien amigos la semana pasada yo les comenté algo que pues gracias a Dios gracias a ustedes que siempre me han apoyado y la semana pasada que bárbaro fue hermoso el apoyo que obtuve les comenté de un par de sujetos hasta ciento puedo decirles gente un par de sujetos que por ahí andaban queriendo dañar este programa no es mi programa es el programa de ustedes por ahí difamando a mi persona pero fíjense que bueno de la manera en que en que lo pensaba lo van a hacer lo hablaron lo vamos a hacer de tal y tal manera vamos a buscar los contactos todo el rating de el Emilio por cierto les comento bueno tiene muchos años que yo no veo esa gente porque si sé quienes son y cuando me tienen enfrente me abrazan que bárbaro son tan cobardes a mi se me figuran los grillos cuando están lejos hacen un escándalo se les acercas se quedan calladitos calladitos cobardes cobardes allá en mi pueblo en mi pueblo con perdón de la palabra y la expresión allá en mi pueblo dice se quedó como los hijos de puta así dicen en Veracruz una palabra muy veracruzana bueno entonces me avisaron hay gente buena también hay gente buena sabes que Emilio están tramando esto perfecto perfecto que bueno muchas gracias lógicamente que no voy a revelar nombres de nadie ni de quien me dijo y menos de esas basuras porque hay una investigación y no se va a interrumpir pero inmediatamente yo les avise a ustedes a través de las redes sociales y aquí tengo aunque sea unos cuantos que alcancé a notar unas cuantas personas ustedes que me apoyaron diciéndome Emilio no te preocupes somos más los que creemos en ti no te preocupes me hablaron de Estados Unidos de aquí de México de Centroamérica de Sudamérica desde Uruguay Argentina Colombia de Madrid mucha gente muchas gracias muchas gracias a estas personas a ustedes que me apoyaron Julio Diveros Raúl Guerrero Rodríguez Primo ya oíste cuando salí de Cuba es que nos decimos primo porque él es cubano yo soy veracruzano y estamos así como a una cuadra de lejos Crismar Ponce La Morenita Pau Marikey Mercado Carolina Suárez Madruga y si Madruga Cintia Barabato mi director artístico el señorón de la M de México Chalío Reyes Chalío Reyes ahora el rapero ah si ya lo viste rapear que bárbaro trae condición todavía que condición de hombre pues por algo es mi director yo me le quedé viendo digo lo acepto no lo acepto bien perdón no quería que notaran que ando un poquito malo pero no aquí estando con ustedes se acabó cualquier enfermedad Anahir Castro todo esto es allá en Uruguay eh Beatriz María Beatriz Rodríguez Castro Alicia Flores Medrano Guadalupe Castillo Víctor Beltrán García Lourdes Flores Medrano Iliana Viveros Franco Yuridia Calderón ella es en Tempoal Veracruz si Liliana González ay Liliana González Uruguay Chaparrita Moxa es aquí en México Justín Luisa Santos Cárdenas Manuel Grillo Velásquez Grillito perdón por el dicho de que perdón pero yo dije los grillos no dije el grillito los grillos a poco no es verdad está uno lejos y tienen un escándalo se les acerca calladitos no pero pero Manuel Grillo Velásquez él no se queda callado él canta Mariana Corbalán esto es en Uruguay Mini Robledo Caicedo esto es en Medellín eh Colombia un abrazo para toda mi Colombia Iris Iris L.C. Aguilar Alma Miranda Duarte María Santo Rubio Veros Castel Pintor y Carl Zeta y muchos más que no alcancé a tomar los nombres porque ya saben que aquí es muy rápido una hora aquí se va mucho muy rápido bien Miguel Montoya ya estando Miguel Montoya aquí en Emilio Magia Musical pues ya somos el dueto los almirantes me recuerdo bueno siempre me recuerdo y siempre hago mención de alguna ocasión que alguien nos preguntó que si habíamos pertenecido a la Marina porque los almirantes fueron de la Marina no es que siempre andamos en el agua no es cierto antes si ahora ya no no ya no pasado mañana vamos a cumplir veinticuatro horas sin tomar o sea que hoy todavía pasado mañana vamos a cumplir veinticuatro horas tenemos por aquí más peticiones me parece que es para Gaby es que de veras yo no sé los nombres que ahora yo no sé si así se bautizan o se los ponen después no no me interesa yo estoy diciendo que no lo sé porque yo me acuerdo que antes y a ustedes les consta a ustedes les consta era un problema a nosotros nos tocó todavía con nuestros hijos buscar el nombre había hasta un libro así para nombres de chamacos pues y saber qué quiere decir el nombre y un deber hacer un problema poner el nombre y ahora aquí en México yo no sé en sus países de ustedes pero aquí en México la tomó un sema güey si güey si güey oye cómo te llamas güey pues para qué me preguntas güey ah somos tocayos güey sí güey ah no mames güey hijo qué bárbaro bueno pero eso no importa un chascarrillo para romper el hielo ojalá que saliendo no me rompan a mi otra cosa ojalá y no espero que no espero que no bueno entonces aquí es Gabi suena creo que hasta mal aprendí el el hip hop no así Gaby como que ya empieza a sonar así Gaby eh quieres la canción de del señor Martín Martín Urieta Urge claro que sí a ver Miguel vamos a ponernos ahí está claro que sí nos acordamos todavía es que ya tiene mucho tiempo que dejó de urgirnos no es cierto no es cierto en la mañana yo decía quiero a esta hora urge Miguel urge dice así con mi dolor pasando penas voy rodando por ahí no hay ni una frase de cariño para mí todos me miran con desprecio y con rencor mi corazón está cansado tan cansado de sufrir que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir que me despierte con un beso enamorado que me devuelva el amor que me han negado porque también tengo derecho de vivir ocurre yo una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda que me quite de sufrir por ejemplo que me despierte con un beso enamorado que me devuelva el amor que me han negado porque también tengo derecho de vivir Urge Muchísimas gracias Gaby, esto fue Urge Bien Entonces yo quiero seguirles platicando Ya está muy cerca muy cerca de llevarse a cabo las fiestas tradicionales de Día de Muertos nos vamos de Platón Sánchez Veracruz Cierra los ojos Miguel Ya No, no, no en cuanto yo te diga los abre ya estamos en Tempual Ábrelos Ya Ya estamos en Tempual Veracruz No, no, no la M de México es mágica Mira Mira ese Miguel hizo magia musical por eso fue Bien Entonces yo les he estado hablando a través de varios programas de esta tradición que es en varias partes varios lugares varios pueblos varias ciudades de las huastecas pero yo me enfoqué en Tempual Veracruz por qué lo hice en todos los lugares es muy hermoso lo que pasa que Tempual Veracruz en este caso de la fiesta de muertos están haciendo una labor muy fuerte que es rescatar la tradición rescatarla rescatarla totalmente ¿Qué es eso? Bueno yo les había comentado en programas anteriores que luego de pronto usaban máscaras de hule o de plástico o de cualquier material claro claro muy bien hechas citas pero inclusive hasta con figuras que no tienen nada que ver con la verdadera tradición resulta que allá en Tempual Veracruz ya les he comentado en otros programas date serio jajaja cara y eh les he comentado en otros programas que se forman grupos de no sé de diez de quince de veinte personas que se disfrazan eh representando en los días de muertos a los valga valga la rebusnancia a los muertos que ya pelaron gallo ay don negro perdón perdón don negro pues ya también peló gallo mi papá bueno entonces ellos los que se disfrazan antes hace algunos años cuando yo todavía vivía allá en platón sánchez vivía aquí en Tempual aquí en Tempual Veracruz yo viví aquí en la colonia a ver déjenme ver aquí está el parque bueno para este lado para allá abajo en la colonia La Gloria me escapé de la gloria y vine a dar a la M de México bien en aquellos tiempos se decía la viejada porque se disfrazaban de viejos bueno después ya se fue ahí como que evolucionando y ya traen por ahí no sé que salía el calimán y salía este el si 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 eso no es ya me imagino que yo le voy a poner ofrenda a mi papá y va a llegar vestido de calimán y me va a decir serenidad y paciencia solí no 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 la tradición es diferente entonces se hacen las máscaras de madera de madera a mano a mano nada de que aquí meten el árbol y allá ya sale el disfrazado borracho no 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 agarran la madera puede ser de cedro puede ser de pemuche colorín bueno es el pemuche si 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 bueno pues ok y y empiezan y empiezan en el próximo programa les voy a mostrar como se hace una máscara bien y entonces están en Tempol Veracruz rescatando ese esa tradición porque es una tradición mucho mucho muy importante tan importante ah bueno bueno perdoncito ya me iba a hacer así a brincar faltan 13 días para que empiece la fiesta de muerte dice como Emilio si empieza el el que 20 30 de de octubre 31 de octubre faltan 14 días 31 de octubre es el día en que regresan los muertos menores de edad allá dicen es el día de los chiquitos o sea no es el 1 y el 2 como el 1 y el 2 de los adultos entonces ahora allá bueno en Platón me parece que es el 1 el día de los chiquitos el 2 de los adultos y el 3 la cosa es que se hacen unas fiestas enormes hermosas ponen altares así bonitos son arcos flores con flores si el otro en el otro programa otros programas me ocurrió así no es que hay unos arcos así ponen los arcos y y me estaban entendiendo que en arcos no 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 arcos 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 bueno y ponen ofrendas para el difunto y luego llega la viejada y de repente pasan recogen la ofrenda bailan bailan ahí en esa casa porque representa que llegan los la viejada es como un grupo de danzantes es un grupo de danzantes porque realmente es una danza es un grupo de danzantes es la viejada ahora dicen comparsa bueno es igual es igual entonces antes de decir ahí vienen los viejos ahora ahí viene la comparsa y ahí en varias colonias y bueno entonces el día último de octubre de los chiquitos uno y dos de los adultos ya cuando ofrendan a los adultos no no unos tamales bien ricos eh sacahuil cuitones bocoles eh aguardiente jovo jovo no hombre allá allá en allá en la huasteca hay una ciruela silvestre mucho muy ácida que se llama jovo eso se pone en infusión de aguardiente y no sé que mi hermano Pedro es el que sabía le ponía tal y cual y lo tapan y lo dejan añejando añejando para cuando llegaron los almirantes cuando llegaron los almirantes te acuerdas hace como cuantos años en los ochentas pues en los ochentas en los ochentas un día era un compañero otro compañero de la misma música y de repente nos salió vamos a Tempual o sea al pueblo de de Emilio a Platón Sánchez perdón a Tempual pero primero pasamos a Platón si al río no te acuerdas ah si es cierto pues como andaría yo y este ya después llegamos ahí abajo de un árbol de almendro nos bajamos del coche nos sentamos y van sacando el garrafón ese grande de de jovo un garrafón de esos de esos de esos grandes si si de agua de agua de 20 litros si 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 lleno pero primero dice Pedro a ver prueben esta a ver si les gusta ay está rico si les gustó si que los saca hasta que no le vimos al fin bueno eso no da orgullo eso no da orgullo bueno entonces les ofrendan jovo eh aguardiente cervecita sus cigarros bien bonito y bueno eso el próximo viernes yo les voy a traer algunos videos hoy les traje un video muy bonito de antemano yo quiero agradecer a Chantolo Tempoal que me está apoyando con todo el material me dijo Emilio no te preocupes lo que necesites yo te mando original muchas gracias Chantolo Tempoal y este video chequenlo es hermoso chantolo temprano no chantolo temprano no hay no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 podrán fallar, pero Chalío Reyes o Emilio y su magia musical no fallan claro que no, ¿por qué? porque estamos con ustedes, ustedes con nosotros muchas gracias por todo eso, todo ese apoyo bien, pues vamos a algún saludo Miguel quiero mandar un saludo cariñoso para toda la gente que me está viendo allá mi familia allá por el lado del lago de Guadalupe en Lagos de Moreno ¿puros lagos? a todos, a todos, puros lagos Lagos de Guadalupe, Lagos de Moreno mi hermano Javier, Javier Javier, un abrazo mi hermano ¿alguien más? pues a nuevamente a mi amigo Pablo que no se retire tanto de nosotros hombre, Pablo ya, oye hermano, desde la última que te pusiste allá en... él, él, él fue el que se puso, ya no me quisiste ver, ¿por qué? te esperamos por acá sí hombre a ver, bueno y claro yo saludos pues lógicamente a toda mi gente de Platón Sánchez, Veracruz ay Dios mío, Dios mío se nos está yendo el tiempo saludos para Lourdes Flores Medrano, Alicia Flores Medrano toda la familia Flores Medrano los Flores, Bautista los Rodríguez Flores todas, todas esas familias ya no alcanzan a nombrarlos de uno por uno pero ustedes saben que aunque no los nombres están aquí en el corazón y saludos para Uruguay Argentina Colombia Panamá Honduras todo Centroamérica en en Madrid en Europa Meme felicidades en Japón ay Dios mío Quimico Onosagua Ohio no saben más bien amigos y los nuestros agradecimientos como siempre para el señor Arturo López muchas gracias nuestro agradecimiento de los almirantes mi director artístico Chalío Reyes señorón de la M de México Filiberto Benavides y a un señor que consagramos hace poco él era así nada más Javier Londáis no ahora es el ingeniero San Javier Londáis porque nos hace los milagros aquí íbamos a empezar a lo mejor ni transmitíamos porque había problemas llegó San Javier Londáis y mira aquí estamos todavía si mi este Beto Luna hoy no tuve la oportunidad de verlo Beto donde quiera que andes un abrazo mi hermano y para Julio López Julio López está por aquí en la oficina un abrazo para todos ustedes y el próximo viernes no se lo pueden perder muchas gracias hasta luego un abrazo vamos a recordar al maestro Martín que estudió y sigue escribiendo cosas hermosas como esto que dice como dice maestro un abrazo un abrazo Y a un certo te lo doy un tanto por ahí, no hay una frase que te digo para mí, con mi vida, con desprecho y con rechazón. Y a un certo te lo doy un tanto por ahí, no hay una frase que te digo para mí, con mi vida, con desprecho y con rechazón. Y a un certo te lo doy un tanto por ahí, no hay una frase que te digo para mí, con desprecho y con rechazón. Y a un certo te lo doy un tanto por ahí, no hay una frase que te digo para mí, con rechazón. Y a un certo te lo doy un tanto por ahí, no hay una frase que te digo para mí. Y a un certo te lo doy un tanto por ahí, no hay una frase que te digo para mí, con desprecho y con rechazón. Y a un certo te lo doy un tanto por ahí, no hay una frase que te digo para mí, con rechazón. Gracias.